Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esta vez os voy a enseñar a cómo podéis descargaros iTunes para vuestro ordenador. Bien, lo primero que tienes que hacer es abrir Microsoft Store. Bien, para ello vamos a ir al buscador de nuestra barra de tareas y vamos a escribir lo siguiente. Microsoft Store. Bien, ya lo tenemos aquí arriba. Le damos clic para abrirlo. Bien, ya estamos dentro de Microsoft Store y a continuación lo que tienes que hacer es en el buscador de la esquina superior derecha, ¿vale? Donde dice buscar, le dais clic. Bien, y a continuación tenéis que escribir el nombre de la aplicación. En este caso, iTunes. Bien, a continuación le dais al botón buscar. Bien, y ahora le dais a la primera aplicación que ha encontrado, ¿vale? Esta de aquí que se llama iTunes. Bien, le dais. Bien, comentaros que esta aplicación que vamos a descargar es para Windows 10 en adelante. Bien, si tenéis una versión de Windows anterior a Windows 10, al final de este vídeo os enseñaré otra manera de poder descargar iTunes para Windows anteriores a Windows 10. Bien, vamos a continuar. Antes de poder descargar iTunes, lo que tenéis que hacer es iniciar sesión en vuestra cuenta Microsoft Store. Para ello, aquí en la esquina superior derecha, le tenéis que dar a clic a donde dice iniciar sesión, ¿vale? Este botón de aquí le dais y a continuación le dais a donde dice iniciar sesión. Bien, a continuación tenemos que escribir el correo electrónico, el teléfono o el Skype de nuestra cuenta Microsoft. Si no tenéis una cuenta Microsoft, podéis crearos una. Para crear una le tenéis que dar donde dice crea una ahora mismo, ¿vale? Le dais ahí y seguís los pasos. Bien, en nuestro caso vamos a escribir el correo electrónico de nuestra cuenta Microsoft. Bien, a continuación le tenéis que dar al botón siguiente. Bien, y ahora tenemos que escribir la contraseña. Bien, y a continuación le dais al botón iniciar sesión. Bien, ya estamos conectados con nuestra cuenta de Microsoft, por lo tanto ya podemos descargar iTunes. Para descargar iTunes le tenéis que dar al botón obtener. Le damos. Bien, ya se está empezando a descargar la aplicación. Bien, como podéis observar la descarga está finalizando. Bien, como podéis observar ya hemos descargado e instalado iTunes en nuestro ordenador. Bien, a continuación lo que tenéis que hacer es cerrar Microsoft Store. Bien, a continuación en el buscador de la barra de tareas escribís el nombre de la aplicación, en este caso iTunes. Vemos que ya la tenemos aquí, si queréis abrirla pues le dais un clic, pero yo os recomiendo que primero ancléis la aplicación en vuestra barra de tareas. Bien, para ello ponéis el ratón sobre la aplicación iTunes, le dais al botón derecho y le dais a donde dice anclar a la barra de tareas. Bien, como podéis observar en nuestra barra de tareas se ha creado un botón, que este botón es el que va a abrir la aplicación iTunes. Por lo tanto, cada vez que queramos abrir la aplicación iTunes, tan solo le tenéis que dar al botón de iTunes. Vale, vamos a abrir iTunes, le damos clic al botón. Bien, nos sale un contrato, aceptamos. Y como podéis comprobar se ha abierto correctamente nuestra aplicación iTunes. Bien, ahora os voy a enseñar otra forma de poder descargar iTunes para vuestro ordenador. Con este método vais a poder utilizar iTunes desde Windows 7 en adelante. Bien, para ello lo primero que tienes que hacer es abrir un navegador web. En este caso vamos a abrir nosotros Google Chrome, le damos dos veces. Y a continuación vamos a entrar en la página oficial de iTunes. Bien, esta es la página oficial donde tenéis que entrar, ¿vale? Os dejo este enlace en la descripción de este vídeo. Bien, a continuación le tenéis que dar a donde dice Music. Le dais. Bien, a continuación le damos a donde dice iTunes. Y bien, a continuación le dais al botón donde dice Descargar. Bien, bajamos. Bien, y aquí le dais al botón que dice Windows. Bien, le damos. Subimos otra vez arriba. Bien, y aquí tenemos dos opciones. Para Windows de 64 bits o para Windows de 32 bits. Bien, si no sabéis de cuántos bits es vuestro Windows, lo que tenéis que hacer es abrir el explorador de archivos. Le dais a donde dice Equipo. A continuación le dais al botón Propiedades del sistema. Y aquí abajo, en el apartado Tipo de sistema, os mostrará de cuántos bits es vuestro Windows. ¿Vale? Bien, cerramos esto. Bien, por lo tanto, si vuestro ordenador es de 64 bits, le tenéis que dar al botón este azul que dice Descargar. Si es de 32 bits, pues le dais a este botón aquí al lado de los 32 bits, donde dice Descargar. Bien, nuestro ordenador es de 64. Por lo tanto, le vamos a dar al botón azul. Bien, ahora aquí nos sale un mensaje dándonos las gracias por descargar iTunes. Y aquí abajo, en la esquina inferior izquierda, se está descargando el ejecutable para poder instalar correctamente iTunes en nuestro ordenador. Bien, una vez descargado, lo abrimos. ¿Vale? Le dais clic. Bien, a continuación, le dais a donde dice Siguiente. Aquí podéis cambiar el idioma. En este caso, por defecto, lo tenemos ya puesto en español. Y a continuación, le dais al botón Instalar. Bien, ahora se está empezando a instalar iTunes en nuestro ordenador. Bien, ya hemos instalado correctamente iTunes en nuestro ordenador. Le damos a Finalizar. Cerramos esta ventana. Bien, y como veis, se ha creado automáticamente en nuestro escritorio un icono llamado iTunes. Que básicamente, cada vez que le demos clic, pues va a abrir nuestra aplicación iTunes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Dar a Like y nos vemos en el siguiente vídeo.